Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Ilumina en esta navidad con un cartel 3D lleno de fe, paz y amor y requieres moldes de cartel circular y lámina de camioneta de fe, paz y amor, tergopor de alta densidad, un juego de luces LED, cartulina blanca y dúplica, acuarelas o pinturas acrílicas, colores verde azul y marrón y pinceles, pintura a la tiza blanca, cintas navideñas y cordón, cinta doble faz o doble contacto, cinta de máscara, goma en barro, silicona líquida, punzón, vela, lija, regla, lápiz o lapicero, cúter o cuchilla, tijera de papel. Para realizar este cartel 3D luminoso con esta camioneta que nos trae regalos de fe, paz y amor, primero deben descargar el molde de nuestra base circular que está hecha en telgopor. Luego la lámina full color en donde está nuestra camioneta con nuestros regalos, lo deben imprimir tres veces, tres copias en cartulina blanca. Ahora sí, empezamos. Primero elaboraremos nuestra base circular de telgopor. Paso 1. Descarguen el molde que el enlace se encuentra en la descripción de este tutorial. Lo imprimen al 200%. Lo trazan sobre el telgopor y con la ayuda de un cúter o cuchilla lo cortan. Además deben marcar el sector de las luces que es de un ancho de 10 centímetros, color celeste en el molde. Como el de las bombillas que son 12. Paso 2. Luego con la ayuda de un cúter ponerlo sobre la vela encendida. Lo calentamos y perforamos cada marca de las bombillas. Luego le damos dos capas de pintura a la tiza a la base circular. Paso 3. Con acuarelas o acrílicos empezamos a darle color. Primero el contorno en color verde y el centro en forma de degradé pintamos el cielo. De oscuro a claro. De arriba hacia abajo. Paso 4. Finalmente damos color al piso con marrón. También el degradé de oscuro a claro. Partiendo de abajo hacia arriba. Paso 5. Luego colocamos cada bombilla en las perforaciones. Y aseguramos el reverso con cinta de enmascara. Paso 6. Finalmente cubrimos el reverso con papel de regalo. Y lo pegamos también con cinta de enmascara. Y ya tenemos lista nuestra base circular para empezar a decorarla con la técnica de 3D. Esta es la lámina a full color de nuestra camioneta con nuestros regalos de Fe, Paz y Amor. Y esta es la que ustedes la tienen que imprimir tres veces. La he impreso en esta cartulina que tenía que es delgadísima. Lo que hice fue recortarla primero. Deben tener en cuenta que cuando corten papel, cartulina, cartones, deben tener una sola tijera especial para este tipo de material. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza recortada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo la pieza ya recortada. Nuestra cartulina dupla. Por el reverso, nuestra goma en barra. Le vamos a dar mejor solidez. Y vamos a esparcir el pegamento. Deben tener en cuenta que los bordes deben agregar pegamento para que se adhiera correctamente a su cartulina dupla y no se esté levantando su lámina. La colocamos sobre nuestra cartulina. Luego, del centro hacia afuera, vamos haciendo una presión para ir ubicando correctamente nuestra lámina. Dejamos que el pegamento haga efecto. Y luego lo que vamos a hacer es volver a recortar nuestra cartulina dupla donde hemos pegado nuestra lámina de color. Para realizar esta técnica de 3D, debemos imprimir nuestra lámina tres veces. Una de ellas la deben cortar de forma completa, tal como viene en la lámina. Luego, las otras dos las deben cortar. Primero, la camioneta, separarla de los regalos. Y esta es la guirnalda que viene en la parte delantera de nuestra camioneta. Así es como deben cortar todas sus piezas para que luego nosotros podamos realizar esta técnica de 3D que lo vamos a pegar sobre nuestro cartel luminoso hecho en telgopor. Este es nuestra base circular en telgopor de alta densidad. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestra lámina entera que hemos recortado. Que va a ir aquí. Con la ayuda de la silicona líquida, vamos a pegar nuestra lámina sobre nuestra base circular. Por el reverso, vamos a aplicar la silicona líquida. Ya que este pegamento es muy versátil y se amolda para todo tipo de material. Que ya estructurales anteriores, que hemos realizado proyectos también navideños, la hemos empleado. La esparcimos todo el revés de nuestra lámina y luego, vemos al derecho, la ubicamos al centro de nuestro cuadro. Y presionamos para ayudar al pegamento que haga efecto y llera la lámina sobre nuestra base. Así, ahora dejamos que el pegamento haga efecto y lo que vamos a hacer es empezar ya a decorar. Para realzar más nuestra base circular, por todo el contorno hemos pegado estas cintas navideñas en color plateado, que por lo general son alambradas y son anchas. Que justo coincide con el ancho del telgopor de alta densidad que es de 5 centímetros. Hemos realizado este lazo, que también es en color plateado, que coincide con el contorno. Además, también se le ha colocado esta cinta en color verde. Y para colgar nuestro cartel luminoso, con un cordón plateado más ancho, hemos cortado un largo de unos 15 centímetros. Hemos realizado un nudo al final. Y esto es lo que va a ir por el reverso, que lo vamos a pegar en la unión de nuestra cinta metalizada que hemos puesto por todo el contorno para disimularla. Es aquí donde vamos a pegar nuestro listón. Y con la ayuda de nuestra pistola de silicona, en este caso la caliente, colocamos el pegamento y pegamos nuestro listón. Todos los detalles, accesorios que ustedes quisieran poner a su base circular, tanto como las luces, deben ser colocadas antes de que realicemos esta técnica de 3D. Y así es como le va a quedar su cartel luminoso decorado ya con nuestras cintas alambradas metalizadas navideñas. Y aquí está el cordón en la parte central, que es donde lo vamos a colgar. Ahora sí, vamos a empezar a pegar nuestras láminas que ya les hemos cortado y concluir con nuestra técnica 3D de nuestra camioneta con fe, paz y agua. Teniendo ya nuestras piezas cortadas, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a pegar por capas las láminas que hemos recortado. En la lista de materiales hemos sugerido la cinta de doble faz o doble contacto. En el caso de ustedes no tengan esta cinta, la pueden reemplazar con micro poroso de 2 o 3 milímetros y también lo cortan en los pedacitos como lo que vamos a hacer ahora y para adherirlo a sus láminas lo hacen con la silicona líquida. Vamos a cortar pedazos pequeños de la cinta, cortamos un ancho de 1 centímetro y lo que hacemos es, por el reverso, vamos a colocar la cinta en las llantitas y colocamos. Luego, en la parte central, de preferencia, al ser una pieza un poco más grande, colocamos dos. Luego, en los laterales y lo que hacemos es retirar el reverso de esta cinta, así. En todo lo que hemos cortado y pegado, para luego ponerlo al derecho y adherirlo a nuestra lámina. Ya hemos retirado el papel que viene en el reverso de esta cinta y lo que hacemos es, al derecho y ubicamos nuestra pieza y ya la colocamos. Y ahora colocamos nuestra guirnalda que va a ir en nuestra camioneta. Como ven, ya se van notando nuestras capas. Le estamos dando ese efecto de profundidad a nuestro cartel luminoso. Ahora, vamos a hacer con los regalos en esta segunda capa. Igual, el procedimiento es el mismo. Por el reverso, pegamos nuestra cinta doblefaz. Colocadas nuestras cintas, ahora empezamos a pegar nuestros regalos. En esta caja de regalos, que es mucho más pequeña, solamente corté un pedazo de cinta un poco más ancha. Ya no corté dos pedazos pequeños. Y así, ya hemos colocado nuestra segunda capa de nuestras láminas. Ahora, vamos a colocar nuestra tercera capa para ya concluir con esta técnica. Ahora, vamos a pegar nuestra tercera capa con nuestros regalos, que ya le hemos colocado nuestra cinta doblefaz. Nuevamente, lo ubicamos sobre el primer regalo de amor. Luego, el segundo regalo de mucha paz. Y finalmente, nuestro regalo de fe. Así, ya tenemos las tres capas de nuestra camioneta. Ahora, en la parte delantera, que hemos colocado nuestra guirnalda, vamos a colocar otra sobre. Y así es como nos va a quedar. Pero, como hemos impreso tres láminas, vamos a colocar una en un lateral para que decore aún más nuestro cartel luminoso. Esta técnica, en esta oportunidad, hemos realizado con tres capas de lámina. Esta técnica también se realiza hasta con cinco capas. Ya si ustedes desean, quieren dar más altura, imprimir ya no solamente las tres, sino también cinco copias de la lámina a full color. Que el enlace también está en la descripción de este tutorial para que ustedes lo puedan descargar. Así es como les va a quedar el cartel luminoso de nuestra camioneta de fe, paz y amor, para que luzca en las detrás de su casa o en algún ambiente para esta Navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de Bessel Learning. ¡Suscríbete al canal!